En lo absoluto no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, al menos que esta defensa técnica haya conocido, lo cual ha sido una constante y ha sido bastante rara. Porque cuando esto empezó salieron en toda la prensa a decir que se lo ha cogido preso a este ruso hack. Luego ofrecieron en las próximas horas enviar toda la documentación que probaba la relación que había para el cometimiento de un delito. Y luego cuando les pedimos que vayan a la fiscalía a dar la versión, simplemente no fueron y mandaron una esquela diciendo que ellos no conocían nada del caso más de lo que se había dado en la prensa. Esto fue un crimen de Estado, sin lugar a dudas un crimen político que se fraguó desde la Policía Nacional y tuvo su ejecución a través del Poder Ejecutivo, de María Paula Romo y del expresidente Lenín Moreno Garcés. Así que esperamos en caso de que Ola decida demandar al Estado, decida pedir la indemnización, además material e inmaterial, aquí no es solo dinero, ¿no? Acordémonos cómo vilipendiaron su nombre, su honra, cómo esto afectó sus actividades profesionales de aquí para el futuro y además su mismo estado emocional. Son cuatro años de él no entender de por qué se lo estaba acusando. 70 días presos sin ninguna fórmula de juicio. Aquí se cometieron crímenes que deberán ser respondidos por las personas que los cometieron y esperamos que Ola tome la decisión y apoyaremos cualquiera que ésta sea.